No hay dolor más profundo que no ser correspondido. Se torna negro el mundo como estando el día escondido. Todo gira en monotonía cuando un corazón se rompe. Le asfixia la agonía y la calma no responde. Ni la palabra más bella alguna vez pronunciada te deja mirar estrellas por lágrima amortajada. Y el alma en un sudario y el corazón en colador como cuentas de un rosario. Necesita un enterrador. De él brota una negra rosa y le lloran plañideras. La espera profunda fosa de tristes primaveras. Pero todo desvanece porque el tiempo todo cura. Pensar en ti no merece. Pero sin ti estoy en locura.